Yo lo siento, por donde quiera que vaya, tengo un lugar y asiento, por donde quiera que vaya, tengo un lugar y asiento. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida a mi lado estaba. Por favor, por favor, para que vaya, tengo un gusto, por donde quiera que vaya, tengo un gusto. ¡Vamos, vale!